Este es uno de los mejores torneos de FIFA del mundo. Así fue la Y La Liga Santander Cup. Un torneo que se jugó 2 vs 2. El Atlético de Madrid fue el campeón de la mano de Tuga y de Andoni. Se alzaron con un premio de 50.000 euros. No te olvides de seguir este torneo en sus redes sociales. Lo dejo en los comentarios. Nico, vamos a entrar en la última etapa, en esta etapa que se llama Fuerte al Medio. Donde yo te voy a tirar un par de frases y vos me tenés que tratar de definir rápido con 1, 2, 3 palabras como máximo. En algunas vas a tener que elegir entre 1 o 2 y en otras vas a tener que decir algo que es lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Te parece? Bueno, bueno, dale. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Arrancamos fácil con asado o vacío. Vacío. ¿Achura favorita? Molleja. ¿Mate dulce o mate amargo? Amargo. ¿La milanesa más rica es de...? Carne. Napolitana. Ahí le agregas condimento. Y bueno, y ahora ya que me tiraste de Napolitana, te digo, ¿la guarnición favorita para acompañar una milanesa? Sí, unas papas fritas. ¿Papas fritas? Como todo partido, después de cada partido, había milanesa con papas fritas. No sé si sabías. No sabía eso. Sí, sí, es increíble. Es más, creo que subí una foto, después te voy a mostrar una foto cuando salimos campeones, que estoy comiendo, está el plato de milanesa con papas fritas y de fondo está la copa ahí. No, no, bueno. Hermoso. O sea, no sabía, no tenía esa cabola. Escuchame, ¿meter gol o doble asistencia, Nico? Justo este tema lo tocamos, pero... Sí, difícil. Difícil porque, o sea, un gol para mí no es de todos los días. Meter gol. Bien. ¿Team verano o team invierno? Ah, no soy extremista, pero team verano. ¿Película o serie favorita? Y gladiador. ¿La comida más rica que hace la doña Tagliafico cuál sería? Hacía muy ricas, bueno, hace muy ricas tartas de jamón y queso, tartas de verdura. ¿En cada retorno a Argentina vamos a visitar a mamá y prepara algo especial? A ver, cada vez menos tiempo tenemos para recorrer y cada vez más obligaciones, por así decirlo. Pero siempre hay una comida familiar, pero termina tocándose el asado siempre. Es así. Y la reunión familiar se apunta por ahí. Se apunta por ahí. Nico, lo que te dije antes, si no jugarías de tres, jugarías de... Volante central. Yo te juro que te veía ahí, ¿eh? Te veía ahí. Sí, sí. Volante central. No por ahí tan lírico como Lea, pero más de... Más distribuidor, más pensativo, más de ordenar el juego. Sí. Después de tu etapa futbolística, te ves... Como entrenador. Top tres de compañeros que más escabearon en el micro de los festejos. ¿Se puede decir compañeros jugadores o entrenadores también? Escuchame, te traje eso porque te escuché, no me haré algo. Ay, sí, sí, sí. Y la traje a la mesa. Estuve. El DT tomó mucho. El DT tomó mucho. Lo metemos en el top tres. Lo metemos en el top tres. Sí, sí, top tres. Top tres. Se lo merecía. Me encantó verlo así, ¿eh? Porque ahora lo estaba disfrutando a pleno. Escuchame, hay una foto que creo que es el huevo a cuña, que lo tiene tipo abrazado. Lo está agarrando con la bandera. Yo... En un momento yo también lo agarré. Porque la euforia de que la gente te estaba gritando y como que te gritaba y querías ir a acercarte a tocarlos. Y era medio peligroso porque te acercaba mucho y te pegabas un poquito ahí medio mareado y caías. Como el hincha ese que cayó de espalda, caías. Cayó, vi también eso. Sí, sí. Es verdad que estaban pasando por los puentes y medio que los de seguridad estaban midiendo... Los medían, sí, los medían. Ya calculaban más o menos cuándo iba a caer para... Ni viento que el micro se lo llevaban. Tac, tac. Y escuchame... Top tres, bueno. ¿Completamos el top? Sí, sí, la verdad que no me... Estaban todos ahí medio mareaditos. No quiero quemar a nadie, ¿viste? No me quemé. Después te ponen el meme, no me quemé. No, pero escuchame, campeón del mundo completamente permitido, Nico. Estamos festejando la copa del mundo. Sí, sí, eso es verdad. Creo que en Agüe, por ahí te lo agrego ahí. Bien, Agüe Molino. Y lo metemos a Taliafico para no hacer quilombo. Sí, dale. Ahí estamos, no, ahí estamos. Escuchame, un alfajor. Uh, el... Lo pitando el espacio. ¿Me tocaste un alfajor? ¿Te dolió? No, me duele. ¿O al revés? No, para mí está sobrevalorado. Está sobrevalorado. ¿Sí? Te lo juro. Yo iba a decir... Tiene un condimento... Yo te digo porque me hace muy bien de la infancia. Exacto. O sea, yo sé que no es el mejor alfajor. Exacto. Pero te lo digo por lo sentimental. Exactamente. Hay otro que es el Jorjito también, que no son los mejores. Yo sé que no son los mejores, pero... Pero si te llevas... Me tocan porque era... Sí. Si te llevas... Buenos momentos. Exacto. Si te llevas el baby tagliafico, te van con muerte, pero no entran en un tapo. Es. Bien. No, no, no. Una comida popular que no te guste. Que vos sabés que si la vas a tirar y genera quilombo. Tipo, hay gente que ha dicho, no, no me gusta... Tartare. Ahí me mataste. ¿Qué es eso? ¿No sabés lo que es? No. Es una carne tipo cruda, francesa justo encima. Vas a ver imágenes. Ok. Es como si fuera un... Carne cruda. Literal. Está hecho como si fuera así en redondel y a veces le ponen como si fuera huevo también para compactarla, pero es prácticamente carne cruda. Que es muy popular en Fran... Que es una... Bien. Y no te gustó. Vájalo. No, no, no. Escúchame. Un lugar para irse de vacaciones. Me encanta recorrer. Estuve en un lugar paradisíaco que se llama Maldivas. Pero es para estar no más de cuatro días, cinco, ¿eh? O sea, terminás como el náufrago después, no sabés qué hacer. Claro, falta un... Sí, te falta... Pero... Paraíso mal. O sea, si te imaginabas playas, arena blanca y agua turquesa, ahí. Ahí. Bien. En tu etapa en Independiente, cuando te fuiste a Independiente, un equipo al que no fuiste y estuviste cerca de ir. Ahí, al... Al Betis. Al Betis. Mirá. Sí. Entre Betis y Ajax, terminé yendo a Ajax. Gusto favorito de lado. No, Nico, 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 te pido por favor. Ha pasado gente por acá. No soy ni de limón ni de menta, tranquilo. Bien, bien. Porque esa gente es Mercedes. Iba a decir... No, no. Iba a decir dulce leche granizado. Creo que lo dijo Lea, si no me equivoco. Es muy, muy rico. Pero te voy a tirar un poquito más ahí mezclado. Un Tramontana. Un Tramontana. Ok, ok. Un futbolista sub-20 que te sorprendió. Matías Zule. Bien. Actualmente la Juve. Actualmente la Juve. Zurdo. Muy interesante. Me gustó. Me gustó. Bien. Una camiseta que te hubiese gustado cambiar en el Mundial y no cambiaste. Y me hubiese gustado cambiar con algún holandés. Frankie, De Jong. Algunos de los chicos con los que jueguen Ajax. Y bueno, después de ese momento... Después de esa guerra prácticamente no hubo momento para hacerlo. Qué lástima, qué lástima. Bien. Y escúchame. Si no hubieses sido futbolista, ¿serías...? Desde muy chiquito me gustaba dibujar. Así que por ahí algo relacionado al dibujo. Y lo hacés de puta madre, ¿eh? No, 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 no. Sí. Lo hago... No. Lo hago como a mí me gusta. Hay gusto sobre todo, pero... Es algo que me gusta. No, pero en ese sentido, Nico, tenés un talento para... O sea, no dibujás normal. Yo creo que cualquiera lo podría hacer. Si se dedica... Vos si te dedicas, el tema que hay que ver si tenés tiempo para dedicarte es... No, no, Nico, no, 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 no. No te tires abajo, no te tires abajo. Bueno, bueno. Bien. Y la última. La última. Primero Argentina. Y segundo... Y segundo Argentina también, loco. Si se llega una final y bueno, no importa. O sea, es bueno también. Dejamos de lado eso de que si se llega una final y salí segundo, no sirve. Nada, bueno, dale, loco. Te cagué igual, ¿eh? Me cagué otra cosa. Claro, porque yo cuando te digo esto me acuerdo que estás actualmente viviendo ahí. Y viste, digo, bueno, pero te la vamos a complicar. Pero la bandera... No, no, tranquilo. Tranquilo. A ver, puedo decir Francia, Brasil, Italia. Se pueden decir tanto, pero... Se puede. Estamos en posición de poder decir algo con mucho respeto. Hoy en día ranking FIFA número uno, sí. Exactamente. Nico, te quiero dejar tranquilo. Te vuelvo a agradecer muchísimo a La Buena Onda. Disfruta muchísimo todo lo que te está tocando vivir. Con los ritmos, como puedas, pero disfrútenlo porque lo que ha pasado no es para nada normal. Y ustedes son los protagonistas de esta hermosa situación futbolera que nos han regalado. Gracias, gracias, Eva. Sí, siempre un placer hablar, charlar, divertirse un poco. Y es verdad. Es verdad porque yo siento que todavía no... En mi caso me pasa que lo estoy normalizando, Onda. Sí, sí. Hicimos lo que teníamos que hacer. Darlo todo, ganar. Pero, loco, hay que bajar un poco más a la tierra y darse cuenta de lo que se logró. Pero bueno, ya habrá un poco más de tiempo para pensar en eso. Ahora toca seguir. Seguir. Ojalá en ese librito te deseo de corazón que se te cumpla... Lo voy a anotar. Que se te cumpla... No, lo del gol tarde o temprano va a llegar, eso no sabemos. Pero lo de la Champions me interesa, Nico. Lo de la Champions me interesa mucho. Ojalá lo puedas cumplir. Por vos. Por vos. Son un poquito de... A ver, ¿cómo decirlo? Son un par de mimos. Son objetivos que uno sueña que los tiene en la cabeza. Pero hace bien anotarlos, ¿eh? No. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Porque es como si fuera que tenés un compromiso con vos mismo. Entonces, eso genera de que no te falles a vos mismo. Y vaya siempre por lo que querés. Lo voy a tener en cuenta. Voy a tener un librito con uno o dos, ¿eh? Uno o dos. No, no es. A ver, a veces hay que... Y esto es lo que me pareció muy loco. O cuando lo cumplí. A veces hay que jugársela en el sentido de decir... Yo lo anoto igual. O sea... Salí campeón del mundo. Por ahí no me pasa nunca. Pero... Viste, las cosas... A ver, yo realmente cuando dije... Salí campeón con la selección argentina. Sabía que iba a ser muy difícil. Sabía que podía jugar varios partidos. Pero no sabía que iba a lograr un campeonato. Y terminé logrando tres. Entonces... Es loco. Si realmente lo querés, anótalo. No le tengas miedo. Metele. Metele con todo. Le vamos a meter entonces. Le vamos a meter. Dale. Nico, te quiero mucho, capitán. Dale. Sabés el cariño que tengo. Muchísimas gracias. Gracias, Seba. Que descanse. Nos vemos... Nos veremos en alguna fecha de FIFA. En algún momento. Seguro. Ahí en Marafa Estudio. Seguro. Dale, Seba. Chau, loco. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau.